Este que pagaron, que ya pagaron, hay que meter aquí los colitas. Agárrale ahí el palo de cabeza. ¿Sí? ¿Te recorro la galera para allá? ¿Sí? 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 ¿Por qué no? Pásame una pala, yo me voy a pasar una pala. ¡Una pala! ¡Una pala! Allá está la granelada. No, allá está la granelada. 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 Como ya está todo bien sin puertas, se puede ir otra vez. Está todo violado. Estamos sacando un bote y se le puede ir echando. ¿O no? ¿O no? Sí, por favor. ¡Ay, ya! ¿En serio? Ya también está estresado, ¿no? ¡Échale, mamita! ¡Échale! ¡Échale! ¡No te gusta! ¡Está en otro calón, ¿no? Con el aso, acuérdate, que está agarrándome. ¡Háquenlo en otro calón! O hasta que salga. 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 O hasta que salga.